Sociedad Rural Argentina presenta Acompaña a Hombres de Campo Telecom Laura Alonso, una diputada joven del PRO del barrio de Saavedra De lengua filosa que viene a pasar un poquito A revisar un poquito toda la actualidad Las cosas que pasan, la publicidad oficial, la corrupción y todo lo demás ¿Se viene Expo Agro? Expo Agro se viene del 12 al 15 de marzo en Ramallo Aquí muy cerquita por la ruta 9, camino a Rosario Bien, también tenemos toda la actualidad del sector automotor Con Jostito Pandini, como ya es un clásico Y se llevó a cabo en el marco del foro de convergencia empresarial Aquí en La Rural, la semana pasada La reunión entre empresarios de diferentes sectores Con sindicalistas en este caso La idea era tener un marco, un lugar en donde dialogar Encontrar consenso Aquí estuvo Moyano, que vino con 60 gremialistas 60 gremialistas, estuvimos conversando con el Momo Venegas En un país en democracia tenemos que juntarnos Tenemos que dialogar, tenemos que construir Esta es una responsabilidad ciudadana que tenemos Y como dirigente más todavía Yo creo que tenemos que trabajar todos En acordar 10, 12 políticas de Estado La primera política debería ser condecorada La Constitución, que acá no se respeta la Constitución Nacional Y después, bueno, políticas de Estado Que tengan que ver con cualquier gobierno que venga ¿Escutieron alguna en concreto hoy? Sí, ahí ellos elaboraron este documento Nosotros tenemos un documento también Después habrá que sentarse nuevamente Para empezar a ver Cómo podemos introducir La parte de los trabajadores Y la parte empresarial En el mismo documento Esto es lo que decía yo hace 4 años Que el gobierno iba a terminar Juntándonos a todos los argentinos Bueno, creo que se está dando Y no porque yo sea divino Sino porque realmente está generándolo Desde el mismo seno de gobierno Yo creo que esta inflación Que está soportando el país Esta desvaluación que ha sufrido El mercado interno, los trabajadores Yo digo, los empresarios Los pequeños empresarios Que vendieron la semana pasada Esta semana no pueden volver a comprar Entonces, esto afecta directamente A todos los argentinos Entonces, por lo tanto No tenemos que comernos estos discursos Donde nos recta la presidenta Sino empezar a construir Y esto es una forma de empezar a hacerlo Reunirnos con los empresarios Intercambiar opiniones Y ver en qué coincidimos Y qué es lo que tenemos que hacer Para coincidir en todo lo que hagamos Cuando hay control de precios en un país Es porque algo anda mal Y más en un país como el que tenemos nosotros Que deberíamos tener la góndola Repletas de mercadería Y a muy bajo costo Pero bueno Eso se hace con un país Que está en marcha Con un país que produce Con un país que se desarrolla Y nadie se desarrolla En un país que no se desarrolla Es mi encanto, mi vida Mi sol bonito de siempre Es mi niña, mi sueño Mi princesita sonriente Es mi encanto, mi vida Con su sonrisa hermosa Es el agua y la rosa Invitada a hombres de campo Laura Alonso Diputada PRO ¿Cómo va? Muy bien, gracias por la invitación Bueno ¿Cómo te sentís en la política? En la primera división de la política Muy bien Porque creo que se necesita Mucha más gente Que no viene de la política Y que tiene ganas de hacer algo Por el país Participando Me parece que es un momento histórico Crucial Para que Definitivamente Los argentinos Empezamos a definir El rumbo De nuestro país Hacia el desarrollo Hacia la libertad Hacia la democracia Hacia el respeto La defensa de los derechos humanos La no agresión Estamos viviendo años Difíciles Pero de un profundo aprendizaje Laura En estos días Se habla de la publicidad oficial Por lo que tenemos entendido Debería ser Para comunicar Al pueblo Los actos del gobierno En forma más o menos ecuánime Con los diferentes diarios Radios o canales Que tengas en tu pequeño pueblo O en el estado El ejecutivo dice Que es una prerrogativa Una facultad del ejecutivo Que no tiene por qué La justicia meterse con eso En realidad eso es falso Porque todos sabemos Que Primero la publicidad oficial Usada para hacer propaganda política Es un invento del kirchnerismo Lo inventó Néstor Kirchner En Santa Cruz primero Para comprar medios de comunicación O cooptar Voluntades editoriales Y periodísticas Y después lo trasladó A la nación Entonces se ha vuelto Cada vez más difícil Mantener Económicamente Medios independientes Que investiguen Que tengan periodistas Serios independientes Profesionales La publicidad oficial Hoy está Sin regulación El ejecutivo Hace lo que quiere Hay varios Fallos de la Corte Suprema De Justicia De la nación Varios No solo uno Que dicen Que el Congreso Tiene que aprobar Una ley Para establecer Los principios De distribución De la pauta De publicidad Del Poder Ejecutivo Hace años Que hay decenas De proyectos De la oposición Durmiendo En los cajones De la Cámara De Diputados Y en los cajones Del Senado Nosotros creemos Que es fundamental Definir Los principios En una ley Y además Establecer Un parámetro Para la publicidad Porque son Miles De millones De pesos Que en esta década Ganada Para el kirchnerismo Se han invertido En propaganda política Y no En informar Porque También Cuando vos preguntas ¿Para qué tiene que ser Ese dinero? Para campañas De bien público Para informar Sobre actos de gobierno No para agredir Opositores Para agredir A los empresarios A los dirigentes Del campo Como se ha hecho Históricamente Por el kirchnerismo Le dedicaron Al PRO En Fútbol Para Todos En su momento Todo un spot Le dedicaron Un spot Agresivo A Mauricio Macri Uno también Al gobernador De Córdoba De La Sota Han invertido Los dineros públicos También para agredir Como te decía Otros periodistas Independientes Para agredir Empresarios Dirigentes De la sociedad rural De las asociaciones Del campo Han sido agredidos Muchísimo Estos años Y la verdad Es que lo que tenemos Que decirle Al público Es que estas cosas No pueden suceder En una democracia Está mal Una democracia Dicen muchos De baja intensidad Cuando por ejemplo No sé qué pensás De que en una En una disputa De cualquier tipo comercial Se ponga la cara Culpándolo De que tus hijos No pueden comer De una persona Cualquiera sea Como fue con los empresarios Esto no Eso no es democracia O sea Poner la cara De una persona Y decirle Ese es el enemigo Ese es el conspirador Es propio De regímenes autoritarios Eso pasa en Cuba Pasa en Siria Pasa en Irán Pasa en la Venezuela De Chávez Y ahora de Maduro Entonces Lo que tenemos que repudiar Es el escrache Como método Escrachar a cualquiera Es un método Antidemocrático No importa Si el escrache A Kicillof Es malo El escrache A un empresario También es malo Lo que tenemos que Recuperar Los argentinos Es El aprecio Por los principios Democráticos Entonces El escrache Como método No es democrático ¿El PRO Es democrático? Absolutamente Es un partido De puertas abiertas Que ha incorporado Personas que no venimos De la política Tradicional Como yo Yo me incorporé Al PRO Hace cuatro años Después de una Carrera En la sociedad civil En el mundo De las organizaciones No gubernamentales Y así muchísimos Más que han venido Del sector privado Como Mauricio En su momento De las ONGs De partidos políticos Tradicionales Pero que se hartaron De estar en el radicalismo Y el peronismo Y decidieron Que el PRO Era una forma distinta De hacer política Y eso es lo que Le estamos ofreciendo A los argentinos Para el 2015 Y la política Te recibe con un diputado De tu edad Joven Que te llamó Yo no lo digo No, no importa Digo, te digo Un agente muy feo Es más, no me gusta decirlo Pero digo ¿Eso es la política? Un tipo joven Digo, un tipo que podría Debatir como vos Como en una universidad Eso no es política Esas son las cosas Que le hacen mal A la política La política no es nueva o vieja La política es buena o es mala E insultar y agredir A un oponente O a un adversario Es mala política Indica falta de argumentos también Bueno, indica falta de un montón De otras cosas Además de argumentos Pero me parece que Justamente Son todos estos ejemplos Que nos tienen que ayudar Son aprendizajes Para mí también ha sido Un aprendizaje Respecto de cómo Imaginamos que tiene que ser El debate político El debate público Con respeto Intercambiando ideas Hoy es muy difícil Se ha vuelto muy difícil Y muy áspero Poder conversar Con adversarios En el kirchnerismo O sea que muchos dicen Que la 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 grieta El abismo Lo que fuera Que se va planteando Para crear poder Buscando enemigos Este Va a ser mucho más difícil De solucionar En gobiernos sucesivos Que la economía Bueno, yo creo que Va a ser difícil Pero ¿Sabés qué me parece Que es más difícil? Yo creo que Los argentinos Estamos bastante unidos Y que durante estos años Se estableció Desde la cúpula del poder Una estrategia de división Pero cuando vos hablás Con la gente Separado De la cuestión política Nos siguen uniendo Las mismas cosas La amistad La familia El compartir O sea que No está No creo que esté Todo tan perdido ¿Sabés lo que me parece Que está perdido? Y que tenemos que trabajar mucho Hay una decadencia moral Muy fuerte En lo que hace A entendernos Como sociedad civilizada Que vive en el marco De la ley Y en el respeto al otro En ese sentido Sí creo que vamos a tener Que trabajar todos Profundamente En comprometernos Con respetar El espacio público Respetar a los demás Saber que Mi derecho llega Hasta donde empieza El derecho del otro Y cuando conversás Con pares tuyos También jóvenes De buen diálogo Fuera de micrófono Te dicen Mira Esto es nuestro relato Reconocen Porque hay cosas Muy difíciles de sostener Mira Yo creo que hay sectores Muy sectarios Que no reconocen eso Y que están encerrados En sí mismos Y que no comparten Valores democráticos Entonces cuando Un diputado Me espeta A mí ese insulto En realidad Él y yo No compartimos Valores democráticos Porque yo soy Demócrata Y él no lo es Pero cuando te dicen Alguien No hay inflación Bueno ahora Lo han dicho Pero hasta hace un tiempo Hay gente que Me parece que a solas Es muy difícil Que mantengan ciertas cosas Algunas personas Sí reconocen Que hay un problema Que hay inflación Que ha habido errores En la gestión del gobierno En privado A mí me parece Que no se atreven A decirlo en público Porque la máquina Kirchnerista De disciplinar Funciona muy fuerte ¿No? ¿Y si vos le decís vudú? No No dicen nada Lo defienden Están defendiendo a Joclender O sea ya no es que dicen Bueno EVE No tuvo nada que ver Con el desfalco De sueños compartidos Y la Fundación Madres de Plaza de Mayo Ya hoy El jefe de gabinete Está defendiendo a Joclender Y todos sabemos Que esos dineros públicos Se utilizaron Para actividades ilícitas Entonces en vez De estar exigiendo Que rindan cuentas Y que alguien vaya preso Como debería suceder En cualquier país Donde la ley es norma Y rige No salen a defender A un delincuente Como Joclender Y encima Presentan un proyecto En la Cámara de Diputados Escucha esto Para estatizar La Universidad De las Madres de Plaza de Mayo Como estatizaron Chicones Pero cuál es la idea Tapar con estatizaciones La mugre Los desfalcos Los fraudes De la corrupción Bueno nosotros no queremos Este país Y vamos Con tiempo Y vamos a esperar Pero lo vamos a hacer Investigar hasta La última consecuencia ¿A dónde fue ¿A dónde fue el dinero Que ha producido La Argentina Con su trabajo? Porque es nuestra plata Alegría que te ha dado La política hasta ahora El reconocimiento De muchísimos argentinos De sentirse representados Por las cosas Que pienso y digo Me parece que esa es La mayor satisfacción De saber que uno Está en el buen rumbo De que hay mucha gente Que te reconoce Como su representante Y cuando te dicen Qué bien que hice en votarte O me di cuenta De que te voté Y no sabía quién eras Y ahora que te escucho Estoy doblemente contenta O contento de haberlo hecho Eso es la mayor satisfacción Que uno puede tener en política ¿Y sabes qué? Caminar por la calle Ir al almacén Como cualquier hijo De buen vecino Y que la gente te salude Y te reconozca Por tu compromiso Y por tu integridad ¿Qué cosa te da Mucho placer hacer? Bueno estar con la gente Conversar Hablar de los problemas Pero también tratar De pensar el futuro De la Argentina Nosotros con Mauricio Trabajamos mucho En eso En decir Bueno Si tenemos todos Estos problemas hoy Pero también tenemos La Argentina es un país Lleno de potencialidades Y riquezas Y esto puede ser una trampa O puede ser una solución Nosotros no queremos Que sea la trampa Porque en la trampa Caímos muchas veces Y estas famosas fiestas Que se pagan Cada 10 o 12 años No queremos que sea El camino errático Del desarrollo de la Argentina Queremos un futuro Donde Y esto lo dice Mauricio Todo el tiempo Donde nuestro mejor potencial Nuestros mejores recursos humanos Nuestros recursos naturales Puedan de verdad servir Para pavimentar el terreno De un desarrollo Verdaderamente equitativo Y justo Donde todos los argentinos Tengamos oportunidad De hacer Y elegir Lo que verdaderamente queremos Gracias por venir No, gracias a vos Laura Alonso Diputada Nacional Pro Hombres de Campo Ahora Además de poder comprar De la manera más fácil Rápida y segura Desde la comodidad De tu casa También podés retirar Tu compra El mismo día Y en cualquiera De las más de 120 Sucursales Garbarino Garbarino Disponemos futuro a tu vida Bolsa de Comercio De Rosario Bien, y llegó el momento De toda la información Del sector automotriz Con Jorjito Pandini ¿Cómo va? Bien, Elio ¿Todo bien? Todo muy bien La semana pasada Habíamos hablado De cómo estaba el mercado Cómo había arrancado enero Y hoy nos vamos a meter Siempre en los temas Que a nosotros nos interesa Para la gente de campo Que es pick-ups El vehículo por excelencia Y los livianos Sí, los livianos Y vamos a hacer el foco En lo que es pick-ups Perfecto ¿Qué pasó con las pick-ups En el primer mes del año? A ver Habíamos dicho que El mercado en enero Es raro porque Arrastra lo de diciembre Todavía no se ven Los efectos de la devaluación Por el patentamiento de enero Exactamente Vos compras en diciembre Y lo sacas en enero Para que sea el vehículo 2014 Y habíamos dicho también Elio ¿Vos te acordás? Que todo el mercado Había bajado un poquito Un 2% Los altos Menos los livianos Que habían subido Un poquitito Esta tendencia Parece que se va a mantener Por un lado Porque como vehículo De trabajo la pick-up No le alcanza el impuestazo Están afuera del impuestazo Entonces ¿Cómo está? ¿Cómo arrancó el año? Y vamos a hacer la salvedad De que siempre hay que esperar Dos o tres meses Para que los números Se estabilicen A saber la realidad Porque de golpe Hay un número de vehículos No disponibles O que están viniendo O que hay Tres que fabrican En Argentina Como son Hilux Ranger Y Amarok Que también se exportan Entonces hay que esperar Tres o cuatro meses Para ver cuál es la tendencia Pero lo que es El foco en enero La más vendida La más vendida Fue la Hilux Con 3.713 unidades Siempre está en el puesto Número uno Siempre número uno Y aumentó Respecto del dinero El año pasado Siempre vemos Enero contra enero Un 10% Bien Hay que tomarlo así La segunda fue la Amarok Bien Mil menos que la Hilux La Amarok vendió Enero 2.749 Sí Aumentó un 50% Respecto del dinero Del año pasado Un gran Un paso muy grande La tercera fue la Ranger Que el año pasado En acumulado Había sido segunda Con mil O sea 2.000 menos que la primera Y mil menos que la segunda Son números Muy marcadas 1.709 En ese caso Bajó un 31% Pero repito Hay que tomar todavía Con pinza Hay que esperar No decís que eso Que puede ser Porque no hay tantos Porque se fabrica acá Y de golpe Mandaron mucha Para la región América Latina Y se quedaron con menos Exactamente Por eso No es que se quedan con esto Que no lo venden No, sale todo Claro Entonces siempre hay que esperar Tres meses Porque es lo que te va a marcar La tendencia Más firme Más real Exactamente Son números Muy marcados Hay mucha diferencia No se va a sostener Esta diferencia A lo largo del año Seguramente Se van a ir achicando ¿Y cómo le fue a la S10? Bien Cuarta Recordamos que también se renovó Con 1.349 Bajó un 10% Un poquito menos Otra vez Es un muy buen año Para lo que es pickups Porque No está alcanzada Por un impuestazo Son todas muy modernas S10 tiene una novedad Que incorporó un motor De 200 caballos Ya la vamos a probar Ya la vamos a mostrar Pero esto es Cómo arrancó el año En tema de pickups Entonces primero La Hilux Mil abajo La Amarok Mil abajo La Ranger Y un poquitito Abajo de la Ranger La S10 O sea que todo indica Que las pickups Van a ir en alza Y el resto Sí, es un año Lamentablemente Va a ser complicado Complicado Porque enero no es El mes a tomar en cuenta Exactamente Hay que esperar El primer Yo te diría El primer cuatrimestre del año Y ahí vamos a tener Una tendencia muy clara De cómo se va a comportar Pero repetimos La S10 Viene de Brasil Las otras tres Se va a abrir en Argentina Y se exporta Entonces a veces Hay una Pidieron camionetas En tal lugar del mundo Quedaron menos acá Así que los tres o cuatro meses Sí te marcan La tendencia más firme Bueno, vamos a ver Si en este 2014 Se me cumple el sueño De manejar un camión Que me venís prometiendo Hace como cinco años Me hizo en cámara De vuelta Va de vuelta Excelente Este año manejas el camión Gracias Jotito Seguimos Tarjeta Galicia Rural Es la tarjeta Que su campo necesita Porque le ofrece Más de 7.000 comercios Adheridos en todo el país Donde usted puede financiar Insumos, bienes Y servicios agropecuarios Banco Galicia Siempre junto al campo Solicite la tarjeta Galicia Rural En su sucursal más cercana Cámara Argentina De Consignatarios de Ganado Más de 200 empresas Al servicio De la producción pecuaria Bueno, se viene Expo Agro Si, del 12 al 15 de marzo 15 de marzo Acordate de mi cumpleaños Bueno En la autopista En el kilómetro 214 De la autopista Buenos Aires-Rosario En Ramallo Bueno, Ramallo Había una fiesta lindísima No sé si se sigue haciendo La fiesta Ramallo por A Ramallo querido Porque Ramallo entiende Que está en la ruta Del Chamamé Son del litoral Un poquito más al sur Obviamente que el corriente Pero también son muy Muy chamameceros Bueno, todas las novedades En tecnología Como siempre en Expo Agro Y como siempre Es un foro de negocios La gente del campo Va a buscar ideas Financiamiento Los bancos dan mucho desarrollo Hay algunos que ya son Muy clásicos o conocidos Con esta parte Con la parte interesante De poder financiarse Estuvimos con la gente Que va a estar en Expo Agro Se viene una nueva Expo Agro ¿En qué fecha se va a realizar? ¿Y cuáles son las novedades Para este año? Bueno, del 12 al 15 de marzo Estamos de vuelta En la provincia de Buenos Aires Con nueva edición de Expo Agro La idea que trabajamos este año Fue de acercar la dinámica A la estática ¿Qué quiere decir? Que una persona En poco tiempo Puede ver todo Estamos trabajando mucho Con todas las asociaciones Que van a colaborar Con nosotros Que van a estar presentes Y el público de Expo Agro Sea un público Realmente de nivel Aparte que el sábado Va a ser muy popular Para que sea de mucho nivel Para que los expositores Puedan realmente Desarrollarse Y desplayarse Con esta gente Y explicarles Cuáles son sus nuevos desarrollos En primer lugar Un orgullo Para el gobierno De la provincia Albergar gente Entonces entendemos Que realmente Los beneficios De la muestra Son muchos Y además también Pensarlo no solo En el orden local Sino también La cantidad De expositores Y de técnicos Y de especialistas De otras naciones Que se acercan Porque hay que tener Plena conciencia Que en materia De complejo agroindustrial La Argentina Es vanguardia En el mundo ¿Qué perspectiva Tiene para la cadena Agroindustrial Para este año? Bueno Todo indica Que vamos a tener En primer lugar Una cosecha Muy importante Una vez más Va a ser un aporte Decisivo En un año Tan importante Para lo que hace A la necesidad De divisas De la República Argentina Y una vez más Este complejo Agroindustrial Complejo agropecuario Demuestra que Que tiene esa capacidad De generar Y de ser Una de las locomotoras De la economía nacional Y por supuesto Por su condición De competitividad Que tiene a nivel global La oportunidad Para que haya Más Argentina En el mundo Y más mundo En la Argentina Para nosotros Es un honor Es una satisfacción Y también Una enorme Expectativa Para poder allí Mostrar Lo que el gobierno La provincia Hace como equipo Desde las distintas áreas Y junto con eso Recibir Una interacción Permanente Con los sectores Productivos No solo del agro Sino también De la industria Porque nuestra visión Es de complejo Agroindustrial Y de que ambas dimensiones Deben marchar en conjunto Expo agro Significa este año El desafío De dar cuenta De lo que hemos venido Haciendo en todo este tiempo Evaluarlo en conjunto Y nutrirnos también De nuevos desafíos De cara al futuro ¿Qué perspectivas Tienen para este año Con respecto al complejo Agroindustrial? Modestamente creemos Que hay muy buenas Perspectivas En materia De cosecha Tanto lo vinculado Con el trigo Como con la soja Y también Tenemos que dar cuenta De algunos aspectos En los cuales hay que Trabajar en conjunto Para encontrar salidas virtuosas Estoy hablando Del caso de la leche Estoy hablando De la necesidad De pensar en conjunto Cómo contribuye La provincia De Buenos Aires A hacer que Lleguemos a un esquema De 80-20 En materia de producción Y consumo de carne Que podamos producir Un 80% Para el consumo interno Para el consumo popular Que es el motor Del crecimiento Y la justicia social En la Argentina Pero junto con eso También ampliar Nuestros saldos exportables De carne Para llegar a una especie De 20% Destinado A esa finalidad Sin por eso Resentir el consumo popular Nosotros es un evento Donde lanzamos el año Si querés Si vale la pena Decirlo socialmente Nos encontramos A nuestros clientes Es un momento particular Donde ya estás empezando A levantar La cosecha gruesa Con lo cual Empezás a tener Una perspectiva De cómo va a terminar Cerrando la campaña O sea que la verdad Como todos los años Hemos estado Desde la primera vez Que hubo una expodinámica Que fue en La Laura En Chacabuco En 1982 Así que Y acá hemos estado Y seguiremos estando Porque para nosotros Es estar junto al productor Es importante Bueno la tarjeta Es un producto estrella nuestro Que ha ido creciendo A lo largo de los años Hoy la tarjeta Líder del mercado Y lo que buscamos Con la tarjeta Es que el productor Tenga el crédito En su bolsillo No necesite Llevar otra tarjeta De presentación Él puede utilizar El crédito De manera flexible Aprovechar todos los convenios Y todas las ofertas Que tenemos ¿Y cuáles son las perspectivas Que tiene la entidad Para este año Que comienza? Bueno Afortunadamente Cambió un poquito El escenario Porque viste Que diciembre Venía un poquito Sequeira Diría Diría el paisano Y ha empezado a llover Tenemos un febrero Húmedo Enero Cambió ya el tema Pobres los que están De vacaciones Pero digamos Que para el bien del país Y la cosecha gruesa Está lloviendo Con lo cual Las expectativas Independientemente De que en algunas zonas Y en algunos cultivos Como maíz de primero O girasol Han sufrido Los efectos de la seca Se ha revertido Esa primera imagen Y entendemos Que va a ser Una muy buena campaña Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina Llegando al final Nombres al campo Nos estamos yendo Que rápido pasa Nos estamos yendo Nos volvemos a encontrar El fin de semana que viene Pero en la radio Antes en la semana Sí, sí, obviamente Y cortamos un poco más No Y por ahí sí Aparte el programa que viene Que vengo corte francesito ¿Por qué la mujer Tiene tanto tema Con no querer cortarse el pelo? No sé Es el marco de la cara Bueno Te hace más Sos chica Pero te hace más chica Ah, muy bien Vale esa aclaración Hasta la semana que viene País Muy Buena Vida Sino que tengo que tomar Presentó Sociedad Rural Argentina Acompañó a hombres de campo Telecom